conectan la forma en que nuestros sistemas de producción alimentario, el sistema capitalista y el sistema de salud y el calentamiento global están interrelacionados. Bienvenidos a Volver al Futuro Podcast, donde platicamos con las mentes que nos impulsan a crear el nuevo paradigma de salud y bienestar, conducido por Víctor Zadia. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Hoy nos acompaña Salvador Camacho. Salvador Camacho es ingeniero, maestro en salud internacional y doctor en economía conductual por la Universidad Heidelberg en Alemania. Fue jefe de planeación de infraestructura en salud para el Estado de México y ha publicado extensivamente sobre temas relacionados al pensamiento sistémico alrededor de las enfermedades crónicas. Hoy es director de proyecto en el Swiss Tropical and Public Health Institute, con sede en Suiza. Salvador, gracias por estar con nosotros. Gracias, al contrario, gracias por esta oportunidad. En el 2009 salió un artículo muy bueno sobre ti, La muerte de la caloría en The Economist. Y desde el primer párrafo relatan una historia personal tuya con dos momentos que viviste problemas de seguridad en términos de tu propia vida. ¿Podrías darnos un poquito de contexto sobre estos temas y cómo jugaron esto en tu propia salud y en tu percepción de lo que la salud era? Bueno, fue en el 2019 y cuando yo iba a la universidad fui víctima de un secuestro exprés que no por ser exprés fue menos traumático y yo no busqué ayuda, ¿no? También como por supuesto el clásico estigma y un problema muy grave en la salud mental desde el punto de vista de salud pública es que principalmente los hombres no buscamos ayuda, ¿no? Hay por supuesto todo este tipo de creencias de tú deberías poder con eso o que si no, no eres suficientemente hombre o lo que sea, ¿no? Entonces el punto es que yo también por supuesto tenía esos dogmas en la cabeza y entonces tampoco quise buscar ayuda inmediata y yo intenté superar mi trauma, etc. Y tardé demasiados años en eso, ¿no? Y finalmente no lo logré hacer hasta que no obtuve ayuda y entonces esto me llevó también a una conducta bastante errática que afectó mi salud de manera muy considerable no solo mi salud mental por supuesto sino también mi salud física tomaba un montón y comía como loco y tal, ¿no? Porque tenía como este mindset de yo no sé si me van a matar mañana entonces ¿por qué no voy a comer 10 ganchitos y tomarme todas botellas de Bacardí, ¿no? Entré en esta onda así muy nociva y de pronto me puse súper gordo, ¿no? Como nunca había estado en mi vida Nunca he sido una persona muy delgadita mi complexión no es así pero tampoco nunca había estado en esos niveles, ¿no? De hacer un poco más de 100 kilos en algún momento Por supuesto, lo sientes, te ves, te sientes mal y finalmente toda esta presión psicológica y más mi mal estado físico me llevaron a un punto así de quiebre, ¿no? Entonces tuve una arritmia cardíaca bastante grave y tuve que ir al hospital y tal y ahí me atendieron y ahí dijeron ¡Chico, estás muy mal! Entonces tuve cierta resistencia también, ¿no? Como, ah, puede ser, puede ser que no Entonces me volvió a dar otro arritmia al poco tiempo Después me empezaron a dar bastantes ataques de ansiedad precisamente por lo mismo y tal En fin, explotó todo, ¿no? Empezó a salirse de control todo y ahí fue donde una vez, recuerdo que tuve un ataque de ansiedad y fui a urgencias del hospital Yo ya trabajaba en salud en ese entonces Estábamos dentro de un hospital y fui a urgencias porque como no sabía si era un ataque de ansiedad o me estaban dando una arritmia, ¿no? Entonces yo corría a urgencias a ver qué pasaba Y entonces ya había ido dos o tres veces y el doctor de urgencias ahí me dijo Tienes un ataque de ansiedad pero ya vi tus análisis de sangre y tal y te voy a decir algo Si no haces algo, no vas a llegar a tus 40 sin duda, te vas a morir O sea, y no te lo estoy deseando Es un hecho Entonces fue así el momento como que me hizo abrir los ojos, ¿no? Y dije, guau, ¿qué carajo estoy haciendo con mi vida, no? Y entonces empecé a buscar soporte tanto psicológico, psiquiátrico y también salud física, ¿no? Entonces fui a nutriólogos Empecé a correr más Ejercicio siempre he hecho toda mi vida pero esa etapa sí la abandoné, ¿no? Entonces retomé ejercicio y tal y empecé a correr y a luchar con dietas pero de alguna manera ninguna dieta me lograba llevar a donde yo estaba, ¿no? Entonces, por supuesto los consejos que me daban que no eran de índole psicológico-psiquiátrica eran en el sentido tienes que comer menos y moverte más para que recuperes tu salud Punto, ¿no? Porque triglicéridos estaban hasta las nubes colesterol hasta las nubes más el problema de las arritmias, etc. Entonces me decían tienes que comer menos y moverte más porque de otra manera no vas a lograr ningún resultado Entonces lo que yo hacía corría todos los días al menos dos horas o al menos una así realmente lo mínimo, mínimo y empecé a seguir las dietas al pie de la letra y me obsesioné con mi consumo de calorías y con la medición entonces también siendo ingeniero empecé a hacer mis tablas de Excel con cuánto como, qué calorías cómo voy a empezar a medirlas compré un montón de gadgets desde estos sensores de Nike hasta la banda de pulsos cardíacos usaba todo lo posible para poder medir pesaba mi comida calculaba el contenido calórico, etc. Entonces, según mis tablas de obsesión yo tenía que haber perdido 30 kilos desde hacía ya mucho tiempo y estaba yo entrenando para correr un maratón tenía un perrito golden en ese entonces y me iba a comer todas las mañanas prácticamente no descansaba también tenía lesiones por lo mismo pero yo seguía ¿Esto fue en la época de que ya estabas aplicando para la maestría de International Health? Todavía no ahí todavía estaba apenas entrando a salud a trabajar en salud y a tener ese contacto Lo que se me hace curioso de ahí es que empezaste a vivir como esta ahorita nos vas a contar exactamente cómo fue esta revolución de lo que el consejo médico tradicional o nutricional te estaba dando y al mismo tiempo empezaste también a pensar a nivel de public policy de International Health y cómo realmente estas dos cosas sí están muy ligadas Así es Bueno, te digo que no lograba resultados muy, muy significativos por supuesto reduje peso y por supuesto mi condición física era muy buena y finalmente corrí este maratón en la ciudad de San Diego en California porque tenía yo cierta añorancia por los años que había vivido en Ensenada entonces era una región que me gusta mucho coincidió también que yo me sentí listo para correr un maratón y ahí había uno porque yo no conocía muchos otros pensaba que los de México tenías que ser profesional para poderlo hacer y este era así de ven y corre si puedes si quieres y entonces cuando terminó el maratón en la noche hicieron una fiesta en un hotel para celebrar y tal entonces yo llegué a la fiesta pero cuando iba para allá me estaba bañando como que me moví y mi parte media ya no me sostuvo entonces me caí así como un hilito pum me quedé tirado un rato en el baño y no tenía fuerza después de correr el maratón entonces finalmente me recuperé me levanté y llegué a la fiesta y estaba hablando ahí con gente y uno de ellos era como un coach y le dije oye güey me pasó esto y me preocupó un poco estaba en la regadera así pum y es como me desconectaron los músculos del abdomen y toda la parte central y caí así como un trapo me dijo ser relativamente normal porque necesitas reforzar esa parte el core no sé qué y me dijo sabes que algo que sería increíble que hicieras es crossfit es buenísimo no sé qué yo puta nunca había oído hablar de eso ¿qué es eso de crossfit? entonces un deporte de así de alta intensidad interválica entonces me dio hasta un folleto que hablaba de qué es crossfit entonces lo vi dije esto no hay en México seguro que no hay entonces bueno al menos sé que tengo que fortalecerme entonces regresé a México estaba en mi etapa de recuperación entonces iba solo a yoga o cosas por el estilo y saliendo de una clase de yoga me encontré un amigo que venía así molido y le digo qué pedo dónde fuiste qué te pasó es que fui a crossfit una clase de crossfit estás súper cañona entonces hay aquí dónde no sé qué entonces ya me llevó y fui a un a un le llaman box como es un gimnasio fui al box este de crossfit que estaba en Metepec con coach Alejandro Castro y empecé a entrenar con ellos también me enganché y dije wow esto está súper bueno porque yo entrenaba tengo entrenada corriendo diario dos, tres horas la clase de crossfit en diez minutos me hacía pedazos y no podía entonces ese es un reto increíble entonces me enganché tal entonces me empecé a meter ahí y no perdía más peso simplemente me quedaba ahí entonces mi salud se seguía deteriorando relativamente rápido entonces tenía muchos problemas gastrointestinales ya me habían hecho endoscopías para ver si no era cáncer de estómago etcétera tomaba un montón de pastillas para controlar la acidez la motilidad un montón de cosas más la dieta más no sé qué entonces era una presión muy muy fuerte y no lograba ver grandes grandes resultados hasta que empecé a entrenar crossfit y empecé a aumentar mi masa muscular un poco y también eso redujo de cierta manera mi porcentaje de grasa corporal pero llegaba siempre a un plató que me estancaba ahí en algún nivel y estaba justo hablando de eso con Alejandro Castro y me dijo ¿por qué no lees este libro de Rob Wolf que se llama The Paleo Solution y me dio este libro y entonces que habla sobre la dieta paleolítica y por qué tiene sentido y bla bla y cita mucho al considerado padre de la dieta paleolítica que es Laurent Cordain y entonces empecé a leer el libro este y me hizo mucho sentido dije esto tiene todo el sentido del mundo suena súper lógico y el mismo Rob Wolf dice inténtalo tres semanas y si no sientes ninguna diferencia regresas a lo de siempre que tienes que perder pues sí voy a hacer eso entonces lo voy a hacer bien tal como dice aquí y a ver qué pasa y entonces lo empecé a hacer y en un mes no tomaba más pastillas mi cuerpo cambió radicalmente mi salud mental también o sea pum fue como día y noche o sea fue un cambio brutal en todos los sentidos o sea no solo en que perdí gragasa corporal que no había podido perder con nada que dejé de contar calorías etcétera etcétera que dejé de hacer dos tres horas de ejercicio diario a cambiarlo por 15 a 20 minutos de alta intensidad tres cuatro veces a la semana listo y todo eso causó resultados muchísimo más grandes y radicales que los años esfuerzos brutales que estuve metiendo antes obviamente se me quedó en la cabeza y el resultado fue tan grande que en un momento hasta me espanté un poco algo no está bien uno no puede ser que es tan fácil dos no puede ser que es tan radical me fui a checar también como algo está mal o ya me dio diabetes o no sé qué carajos pero algo tiene que estar mal me revisaban y tal me decían wey estás perfecto o sea no hay nada malo todos tus niveles de indicadores de salud están perfectos sigue así el psicólogo me veía mucho mejor también dejé de tomar ansiolíticos etcétera todos los medicamentos todos los tratamientos médicos tradicionales se fueron y básicamente fue mi alimentación y la forma en que yo me ejercitaba y tú hablas mucho de precisamente la información que se le da al público respecto a estos temas de nutrición y cómo tenemos que renovar los dogmas y todo esto veo que en carne propia viviste esta contradicción o por lo menos esta desinformación ¿qué fue lo que encontraste y cómo ves este tema de la renovación de los conocimientos que no han llegado a veces ni siquiera a la comunidad médica una vez que yo sufrí mi transformación y que después vi la replicación en mucha gente que se acercaba a CrossFit y que en ese entonces decíamos todo lo cuanto se acercaba a CrossFit decíamos así te apalio te va a funcionar increíble y mucha gente la empezó a hacer y yo lo empecé a ver y que los resultados eran reales entonces también por otro lado era como ok no soy yo el que algo tiene mal y por eso me funcionó bien sino realmente es algo hay algo ahí detrás y entonces en ese momento fue cuando me fui a Alemania estaba me quedé con eso en la cabeza ¿por qué si es tan fácil de alguna manera? ¿por qué no hay una política pública que la está fortaleciendo? ¿por qué no es lo que se enseña en las escuelas? ¿por qué te sigue diciendo el nutriólogo no, no te preocupes lo único que tienes que hacer es controlar tu ecuación calórica y listo? ¿por qué te siguen calculando cuántas calorías tienes que comer? si yo ya no cuento y nada y esta gente también cambió y ya no cuenta y tiene resultados increíbles que no han logrado de otra manera eso inicialmente yo quería hacer como mi tesis de maestría pero el tiempo para hacer la investigación era muy corto entonces también por eso lo dejé pendiente inmediatamente me vino a la mente cuando dije quiero hacer mi doctorado quiero hacerlo en esto entonces quiero tener estos 3-4 años de tiempo completo de investigarme investigar bien qué es lo que está pasando ¿por qué? ¿por qué hablamos de una ecuación calórica? si realmente no funciona no existe algo está mal ahí entonces ese fue mi primer objetivo en mi doctorado como el revisitar estos conceptos que están tan engranados en todo cualquier nutriólogo recibe esa educación aunque algunos nutriólogos por supuesto se han dado cuenta que no es cierto y cambian su enfoque y tal pero lo que tú lees en los libros lo que ves aquí lo que ves allá los mismos gobiernos las políticas todo está hecho con base en el concepto de balance calórico y la misma la misma Organización Mundial de la Salud lo pone en toda su información diciendo causa fundamental de la obesidad y el sobrepeso es un desbalance calórico esto tiene unas implicaciones bien grandes en muchos sentidos por un lado tú le otorgas la responsabilidad total de esa condición a una persona y lo que haces es borrar o quitar del panorama la responsabilidad de la industria alimentaria por ejemplo o de la disponibilidad alimentaria o del derecho al acceso al alimento etc. entonces toda la alimentación se reduce a una caloría lo cual es no solo absurdo sino es muy injusto esto también tiene implicaciones en la parte global porque parte de la ayuda entre países y tal también se mide por calorías entonces por ejemplo dicen la FAO es muy dada a eso en Somalia hay un déficit calórico para la población de tanto porque si cada persona necesita 3000 calorías y son 100.000 entonces 100.000 multiplicado por 3000 esa es la cantidad de calorías que deberían de tener ellos todos los días y como no las tienen entonces vamos a mandar comida equivalente a ese número de calorías y tal por supuesto necesitan una unidad y no estoy en contra de eso o sea es decir la unidad desde el punto de vista para medir energía es muy válida pero para decirte lo que está pasando metabólicamente no es válido porque lo que hace es quitar la calidad la calidad del panorama y enfocarte solo en la cantidad ¿no? entonces al mismo tiempo es muy absurdo porque aunque hacen esto en todos los sentidos si tú vas con un cualquier persona que se dedica a la nutrición ni siquiera tiene que ser un nutriólogo uno de estos famosos nutrition coach o health coach tú vas y le dices ¿qué tengo que hacer para bajar de peso? no tienes que cuidar tu balance calórico ok entonces puedo comer chocolates y azúcar hasta 2000 calorías y tendría que bajar de peso y te va a decir obviamente no estúpido ¿por qué no? y no se dan cuenta que eso contradice su concepto ¿no? si lo importante es el balance ¿por qué no puedo llenarme de 1500 calorías de chocolates y humones? o lo que sea y al mismo tiempo o sea tú entiendo que hiciste tu doctorado en la universidad de Heidelberg de behavioral economics para encontrar la manera de pensar en salud pública específicamente en términos de la epidemia de obesidad que hay en México así es ¿cómo conectas este concepto de una nutrición bastante simplificada reduccionista y de alguna manera ya inútil con el tema de behavioral economics en el contexto de la salud global o la public policy? behavioral economics te habla como la percepción que tienen bueno más bien la influencia que tienen los conceptos y las percepciones que tienes que se dan también por tu medio ambiente tanto el construido físico como el construido mental en tu actuar o sea ¿cómo todo esto influye en tu toma de decisiones? por supuesto no todo de behavioral economics sino una parte de behavioral economics analiza mucho esto ¿no? entonces ¿cómo tomas tus decisiones en el sentido me voy a alimentar? ¿qué es lo que influye? ¿qué es lo que te hace escoger la coca y no el agua aunque sabes que no deberías tomarla y de cualquier manera lo vas a hacer? lo que yo hice fue este este análisis de por un lado la parte biológica y por otro lado la parte perceptual y tratar de combinar para entender qué es lo que está pasando entonces por ejemplo uno de los puntos centrales es precisamente la influencia que tiene el concepto de balance calórico en todas sus decisiones entonces por supuesto como ahora mencionábamos ¿no? influye un montón porque lo que tú crees es que siempre tienes esta excusa o este poder de controlar tu balance calórico entonces eso te influye en qué vas a comer cuánto etcétera etcétera no te guía hacia la parte biológica ¿tú en qué momento y Dios no has hablado de esto pero me imagino está detrás o sea las personas o las instituciones que han promovido esta narrativa detrás de la de la ecuación calórica también sabemos que siempre conviene a las personas que de alguna manera lo ponen así o sea ¿tú crees que la ciencia ya estaba lo suficientemente avanzada o en manos del gobierno de las empresas que les convienen estos mensajes para poner todo el peso en la responsabilidad individual y que al mismo tiempo dijeron pues eso nos conviene a nosotros ¿tenía ahí una influencia de que eso vendía más productos generaba más crecimiento económico al costo de la enfermedad? sí por supuesto hay muchos estudios que se han hecho últimamente revisiones y tal que demuestran el sesgo que tiene en la ciencia o la influencia también que provoca un sesgo de la industria alimentaria ¿no? entonces por supuesto hay un status quo que se quiere mantener porque es conveniente para todos o sea el sistema está basado también en esto ¿no? producción vender etcétera capitalismo etcétera entonces la industria alimentaria es gigante y es de las más fuertes del globo ellos por supuesto no les conviene que les digas tu alimento aunque tenga una o cinco calorías o mil hace daño y fomenta la obesidad entonces lo que ellos por supuesto quieren defender es mi producto no te hace daño eres tú quien no cuida su cantidad de calorías entonces mi responsabilidad como industria es informarte cuántas calorías tiene mi producto y tú eres responsable de regular tu consumo listo lo cual no es cierto ¿no? por muchas razones pero por supuesto ellos lo quieren defender y entonces cuando sale alguien y hace un estudio tal o hace una crítica o dice mira la biología molecular no dice eso dice esto otro ellos reaccionan inyectando dinero a la ciencia entonces de pronto empiezan a patrocinar miles de estudios a dar dinero a crear sus sus instituciones también de de investigación supuestamente para mejorar al cliente etcétera y lo que hacen es influir la academia brutalmente entonces eso está muy muy documentado pueden encontrar millones de de papers al respecto de hecho se acaba de publicar uno hace dos semanas en plus y es una y otra vez el mismo resultado ¿no? todos aquellos papers que reciben dinero de la industria alimentaria favorecen a la industria alimentaria los que no reciben casualmente no lo favorecen ¿cuál es el más objetivo? si replicas los estudios etcétera etcétera los que no recibieron dinero de la industria alimentaria y hay réplicas de esos mismos mantienen sus resultados es decir no favorecen a la industria y los de la industria alimentaria cuando tienen una replicación los resultados son totalmente distintos o sea la gente que recibe dinero de la industria encuentra resultados que favorecen a la industria y si ese mismo experimento o ese mismo procedimiento lo hace un tercero que tampoco está recibiendo dinero de la industria no tiene esos resultados sino exactamente los opuestos ¿no? y te digo esto está documentadísimo pero esta información que a muchos de nosotros afortunadamente ya nos queda claro ¿qué pasa cuando está esta información en manos no de las empresas porque ya sabemos que van a querer desmentirlo pero ¿qué pasa cuando está en manos de los gobiernos o estas organizaciones intergubernamentales como la Pajo como la propia Organización Mundial de la Salud ¿cómo podemos hacer un mecanismo para que estas cosas al mismo tiempo que tenemos que entender el poder y la influencia que tienen las empresas en reestructurar esta información de tal manera que sea más constructivo y no nada más sea una pelea entre de discursos porque la información es muy clara y podemos pasarnos décadas pensando o peleando para ver quién gana la razón un rato y la razón otro rato y luego metemos abogados y luego en fin ¿cómo podemos nosotros construir un modelo alternativo narrativo que también involucre a las empresas desde esta perspectiva para que camine hacia una dirección un poco más saludable por así decirlo ¿qué experiencia tienes tú cuando consultan a este tipo de instituciones o gobiernos en términos de estas cosas? lo que yo he visto hasta ahora es que todos ellos siguen el dogma y listo no se hacen mayores cuestionamientos y les puedes enseñar lo que tú quieras puede ser obvio y les enseñas evidencia irrefutable no les importa o sea no van a cambiar porque también ellos están dentro de un sistema que depende de este otro sistema económico entonces por ejemplo no hay que olvidar que Estados Unidos era el principal fondeador de la OMS hasta que ahora se salió pero sigue fondeando el fondo mundial la misma ONU o sea siguen metiendo dinero como locos por supuesto ellos están basados en su industria y no quieren que su industria se vea afectada y este fenómeno que se da entre México y Estados Unidos es muy claro que es donde si no me dejas meter mis productos aunque hagan daño a tu gente entonces te voy a subir aranceles y te voy a castigar así 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 y México dobla las manos ese mismo fenómeno se da pero a nivel global y es muy claro o sea cuando estás aquí ahora yo vivo en Suiza y tengo contacto bastante directo con gente de OMS y de otros organismos y lo ves muy claro la influencia de esta estructura es muy muy clara entonces es difícil cambiar lo que quiero decir y los gobiernos también van a seguir así porque te digo toda la estructura va en ese sentido todo se mueve así y entonces es muy difícil pararte y nadar contra la ola te va a arrastrar o sea no puedes hacerlo entonces el sistema sigue, 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 sigue eso por un lado por otro lado es también un poco la percepción ¿no? es ¿por qué tendría que creerle a dos personas que dicen algo cuando 37 millones me dicen lo opuesto? eso también pasa cuando la gente le dices haz dieta paleo por ejemplo y te va a ayudar y te vas a componer todos tus males te van a decir no te creo suena muy fácil o sea solo lo dices tú pero 800 mil nutriólogos me dicen que no que es el balance de calorías porque te va a creer a ti entonces es un poco lo mismo ¿no? entonces lo que yo creo es que el sistema no va a cambiar y todo esto no va a cambiar de arriba hacia abajo que sería lo más apropiado porque el poder que tiene o la influencia que tiene si la OMS simplemente cambiara su definición de la causa fundamental de la obesidad y el sobrepeso se darían cambios grandísimos y de alguna manera inmediatos pero no va a pasar entonces la única manera que yo veo de hacerlo es exactamente de la base hacia arriba entonces empezar a fortalecer y a creer estos pequeños nichos donde gente como tú gente como Loren Cordain Rob Wolf etcétera o el Dr. Funk en Canadá etcétera saben o están convencidos de otra cosa de otro approach y empiezan a tratar con la gente empiezan a tratar con los proveedores de servicios de salud y empiezan a cambiar este dogma empiezan a cambiar la mentalidad de las personas no solo de los pacientes sino de la gente que les provee sus servicios de toda la cadena y poco a poco la gente les empieza a dar cuenta que es verdad y empieza a ver los resultados porque los resultados hablan por sí mismos y entonces ya estás revirtiendo diabetes a través de alimentación solamente cambiando estilo de vida etcétera etcétera y la gente se siente bien y ya no hay medicamento al menos en muchos de los casos en otros por supuesto seguirá siendo necesario no estoy queriendo decir que la medicina es mala o por supuesto no al contrario es necesaria simplemente que está mal mal utilizada y bueno yo creo que esa es la única manera que esos pequeños nichos se empiecen a fortalecer y se empiecen a agrandar y se empiecen a fortalecer entre ellos también y se cree esta cadena de valor muy grande en la base de la pirámide y de ahí empiece a subir y se genere un ruido tan grande que los gobiernos no puedan hacer oídos sordos que sea tan fuerte y tan grande que la misma gente de pronto diga ¿por qué no lo has hecho tú? ¿por qué no está esto ya dentro de nuestras políticas públicas? ¿por qué no me lo has ofrecido en los hospitales públicos? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? si afuera es una locura entonces ellos tendrán que necesariamente adaptarse a esta nueva ola por decirlo así no es fácil creo que lo que nos recuerda Salvador es cuando nosotros nos estamos cuidando nuestra salud y nos estamos educando como individuos de estas cosas pensamos que la única repercusión es hacia nuestra propia salud individual pero estamos haciendo algo mucho más allá porque estamos siendo un poquito radicales estamos siendo un poquito discernientes de que el sistema nos está empujando a una cosa y nosotros por nuestra fuerza y nuestro mismo nuestro sufrimiento causado estamos renaciendo desde otra perspectiva y una persona que renace desde esa perspectiva comparte con otra con otra con otra y entonces estamos construyendo pues una nueva narrativa como tú dices de la base hacia arriba entonces cualquier práctica a veces pareciera que es inconsecuente ¿no? de decir no voy a reciclar este popote porque pues va a ser el único popote en el mundo ¿no? pero ese principio es algo que así suma a final de cuentas ¿cuál es tu perspectiva Salvador? para los siguientes 20 años también tenemos ahorita la pandemia encima y muchas cosas se están moviendo las enfermedades no comunicables afortunadamente están tomando un papel importante en el discurso ¿no? no sabemos si el discurso lo está llevando al lugar donde quisiéramos todos pero al menos está ahí está en la mesa el tema ¿cómo lo ves tú? no en 5 no en 10 ¿cómo lo ves a 20 años? ¿cómo ves la humanidad avanzando con estos grandes problemas de calentamiento global y contaminación y enfermedades crónicas que de cierta manera están muy muy interrelacionados con esta contextualización de atrás está siempre el capitalismo está la geopolítica está todo eso y al mismo tiempo también ya hay una necesidad inminente de algo diferente por el sufrimiento humano y el costo económico que está teniendo en general la verdad es que soy muy escéptico en hacer forecasts porque siempre fallo pero y además hay millones de elementos que normalmente no puede haber uno pero yo tengo esperanza en que va a haber un cambio muy radical de aquí a 20 años me baso en algunas cosas que han sucedido que me parecen extraordinarias y que no creí que fueran a pasar por ejemplo que hace un año o más o menos el Lancet publicó una serie de papers que se llama Day Lancet Commission on Food, Planet and Health donde conectan la forma en que nuestros sistemas de producción alimentario el sistema capitalista y el sistema de salud y el calentamiento global están interrelacionados y entonces es muy interesante el trabajo que ellos hacen donde dicen la forma que estamos produciendo la comida está también incrementando el calentamiento global pero la forma en que producimos la comida y la distribuimos etcétera está también dañando a la gente y le está provocando un montón de enfermedades no comunicables que casualmente están creciendo cada vez más y más y más y más en el mundo y ahora son muy importantes cosa que antes no lo habían sido entonces jamás creerías que el Lancet se iba a atrever a publicar una serie de publicaciones tan grandes y tan críticas hacia los sistemas y hacia los gobiernos sin embargo lo hicieron y no pararon ahí hubo una serie de eventos muy grande y sigue cobró cierta fuerza entonces se empezó ya a meter también un poco en el discurso de las grandes organizaciones del desarrollo de ayuda entre países etcétera entonces esto también recobró un poco de fuerza ahora con COVID donde podemos ver un montón de estudios que las enfermedades no transmisibles afectan también el desarrollo de COVID o tu prognosis si tienes COVID si tienes COVID y obesidad tienes una prognosis mucho más desalentadora que la de alguien que no tiene obesidad y tiene COVID etcétera etcétera entonces bueno esto vuelve a traer a la mesa el asunto que es la forma en que estamos actuando en el sentido producción es dañina y tiene que haber un cambio entonces ya hay discurso ya hay acciones la gente joven también empieza a ser más preocupada puedes ver que crecen por ejemplo aquí en Suiza empiezan a crecer un montón las cadenitas de tiendas pequeñitas que venden productos locales bio que los fertilizantes empiezan a ver ya como algo terrible los pesticidas también las empresas grandes que traen un montón de dinero a Suiza como 50 y todos ellos que producen este tipo de productos ya no la gente ya no los ve bien ya los quiere y se empiezan a sentir un poquito mal de esos ya hay pleito contra ellos entonces hay una conciencia mucho mayor pero todavía es una minoría solo que yo siento que va creciendo y que va aumentando el poder también Alemania un poco lo mismo tiene ya una cadena de tiendas bio locales donde solo es el nombre el que está encadenado es una franquicia pero sus políticas son yo no vendo cosas que no se produzcan dentro de un radio de 20 30 kilómetros punto y que no sé si no son bio no los vendo y la gente ya empieza también a adquirir estos productos que por supuesto son más caros pero ya escuchas argumentos así en el supermercado que dicen de pronto mejor de esto poquito que un montón de eso que es más malo es un cambio radical puede parecer muy estúpido pero es un cambio radical porque también es gente que no tiene ingresos fuertes y que por supuesto está dejando de pensar que es que es bueno consumir una cantidad de calorías determinadas sino empiezas a fijar en la calidad de dónde viene esto qué impacto va a tener en mi cuerpo etcétera entonces me parece muy muy alentador esto no creo que solo en en Europa creo que es o sea gente en Brasil también publican papers sobre eso y hablan de eso México Latinoamérica en general Estados Unidos etcétera me parece que está cambiando poco a poco lo que es interesante aquí y a mí me llama la atención para ir cerrando es en esta toma de conciencia gradual y yo le he vivido mucho en mi vida personal también de entender estos conceptos de cómo está todo interconectado y cuidar el planeta cuidar los productores locales cuidar nuestra salud cuidarla o sea todo eso está interrelacionado también cambia un poquito esta relación con el dinero la relación de pensar que todo se mide por cuánto dinero vales o cuánto dinero tienes y creo que es interesante porque ahorita le diste el ejemplo es a lo mejor puedo comprar menos de esto pero soy más rico por poderlo hacer así estoy conectado con las personas estoy conectado con mi cuerpo estoy conectado con la espiritualidad definitivamente estoy conectado con la comunidad local que es la que me está produciendo esto estoy conectado con los animales y los vegetales que se están cuidando gracias a esto y entonces hay otro tipo de riqueza que si bien el dinero siempre es parte de la ecuación empieza a ampliarse nuestra definición de valor para mí es una esperanza muy bonita porque es una narrativa que se entiende fácil y es se cumple en lo inmediato o sea se sienten los resultados en lo inmediato y por eso sobre eso siento que se puede construir y sin duda estoy totalmente de acuerdo contigo y también puedes verlo en muchas startups en México y tal que empiezan a interesarse por eso y van chicos de ciudad y se meten a los campos y empiezan a saber qué es el maíz cómo se produce por qué es importante cuidarlos por qué es importante la biodiversidad etcétera etcétera y lo empiezan también ellos mismos a ver como justo como dices la riqueza que tiene lo rico que es la gente que tiene acceso a eso y es increíble es muy esperanzador entonces ojalá que sí logremos cambiar eso porque definitivamente eso nos va a librar de muchos problemas salvador quiero agradecerte mucho esta gran conversación gracias también por tu trabajo por tu inspiración por ser un ejemplo viviente de un proceso de transformación y toma de conciencia que te ha trascendido a ti y ahora estás ayudando a instituciones a países y a toda tu comunidad te lo agradezco de corazón al contrario muchas gracias a ti por darme esta oportunidad de comunicar a través de tu espacio gracias feliz día igualmente bye bye nos encantaría recibir tu retroalimentación de estos podcasts para continuar generando contenidos que te sean útiles e interesantes si puedes déjanos un comentario en la página web victorzaadia.com